Pol Argentina en Interlagos, Ignacio Montenegro, Lucas Colombo Russel Comienzo por, como fue de manera cronológica, por el piloto invitado Lucas, felicitaciones ¿Cómo fue en tu caso la vuelta con el Honda? Bueno, buenas tardes, la verdad que contento por este resultado parcial Por hacer la pola acá en Interlagos En cuanto a la vuelta, fue una vuelta buena Si no, no hubiese quedado ahí adelante Así que fue una vuelta buena, siempre hay cosas por mejorar No fue óptima, quizás hoy tuvimos algunos que otros contratiempos Y que no nos pudieron hacer girar tanto como queríamos Entonces bueno, poco a poco me iba soltando Así que, bien, fue un buen resultado parcial como digo Y ya enfocado para mañana ¿Te sentiste cómodo desde el primer momento que cayeron a la pista? Sí, en el caso Nacho estuvo más en contacto con el auto No estaba tan cómodo, lo fuimos encaminando un poco Por eso digo que algunos contratiempos tuvimos Y bueno, la satisfacción cuando uno da vuelta un fin de semana Que viene medio atravesado También suma mucho más, ¿no? Y en el caso de ambos, Nacho, felicitaciones Que siempre, quizás sea en el shakedown O en ambos entrenamientos de hoy a la mañana Fueron los mejores argentinos ubicados Eso ya daba cierta tranquilidad Felicitaciones Bueno, muchas gracias Sí, sí, como decía Lucas La verdad que no habíamos arrancado cómodos con el auto desde ayer Pero bueno, pudimos dar vuelta a la situación Realmente que recién arranca el fin de semana Pero es un gran mérito del equipo Y de Lucas Ubicarlo donde lo pusieron al auto Así que contento por lo que hicieron y su trabajo En tu caso, Nacho Que ya habías girado previamente Tenías cierta experiencia en Interlagos No con estos autos Pero bueno, vaya que la confiabilidad lo es todo, ¿no? Sí, tal cual, tal cual Creo que esa vuelta que en Formula nos sirvieron a ambos con Lucas Fue clave de esta pole position Obviamente que son otros autos Pero bueno, más o menos que sacás Y descubrís un poco los efectos de la pista Así que era contento por el balance que tuvimos Felicitaciones, Nacho Muchas gracias Ignacio Montenegro, Lucas Colombo Russel Los Poleman, aquí en Interlagos